Bueno, muy bien, cuando son exactamente las 10-11 minutitos, está en línea para conversar con nosotros Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es un dirigente del peronismo, fue secretario de comercio en el gobierno de Cristina, creo yo, ahora le voy a consultar. Guillermo, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Un placer hablar contigo. Gracias. Secretario, recuérdeme, me acuerdo de aquel tema de Clarín y demás, pero no me acuerdo posicionado en qué etapa usted estaba como secretario de comercio. Estuve del 2006 al 2013, tenía un secretario de comercio que maduró en la historia de la Argentina. Mire, mire. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué está viendo usted a 15 días del gobierno 16, el gobierno de Javier Milei? Mire, el diagnóstico que hizo el presidente es correcto. Es la peor herencia recibida de la dictadura para acá, una con presidente democrático. Tiene los desequilibrios fiscales que hicieron que Alfonsín se tuviera que ir de la presidencia. Y los desequilibrios del sector interno quisieron que de la Rúa se fuera de la presidencia. Al mismo tiempo y lugar, ahora, y en Portugal, ajeno. Entonces no estamos en presencia de una crisis, sino de una supercrisis. ¿De una, perdón, subcrisis? Supercrisis. Ah, supercrisis. Claro. Supercrisis. Son dos crisis al mismo tiempo. Dos crisis que terminaron con dos gobiernos. ¿Está bien? O sea, que no son una crisis. No, tuvimos este problema, tuvimos... No, no. Son dos crisis, dos machazas crisis. ¿Está bien? O sea, que el diagnóstico coincide. El problema es que la solución que él plantea no es solución y lo que hace es agravar la situación. Así que esto está condenado al fracaso. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Y bueno, ¿qué viene cuando viene un fracaso en el medio de una supercrisis? Si cada uno de estos vectores por separado terminaron con un gobierno, imagínense los dos juntos y encima agravando la situación. Es decir, ¿está en su mirada la posibilidad que, así como Alfonsín adelantó, el llamado a elecciones? De la Rúa no pudo hacer eso. ¿Usted está creyendo que puede pasar algo así? Yo estoy viendo un gobierno breve, lo dije siempre, lo conozco a mi ley, dentro de la ley y el orden, obviamente. No hay que hacer nada. El peronismo lo que tiene que hacer, que es la única solución que tiene Argentina. Lamento por los amigos radicales que han elegido un presidente de su partido que es en realidad un muchacho que puede ser presidente del centro de estudiantes de una secundaria, digamos. Eligieron a alguien que no tiene nada que ver con poder salir de esta crisis, que es con producción y trabajo. Ahora, usted perdón, ¿no? La única solución es el peronismo. Bueno, usted dice, la única solución es el peronismo. Y la sociedad en general ha quedado con la imagen de que el peronismo es el kirchnerismo o es el cristinismo y creo que muchos que votaron a mi ley lo hicieron justamente para decir nunca más esto. ¿Cómo se reconvierte el peronismo para eso que usted dice producción y trabajo? Bueno, en realidad yo no sé qué es el kirchnerismo. A mí Kirchner me decía, nos dicen kirchnerismo cuando nos quieren bajar el precio. Este gobierno que acaba de terminar es un gobierno socialdemócrata como se definió el presidente. Por lo tanto fue un asco. Igual que el gobierno de Macri, otro asco. Y ahí aparece mi ley. Ahora, mi ley no es solución, ya lo van a ver, por eso no hay que hacer nada. Hay que estar tranquilo. Usted me pregunta mi opinión y yo le hablo especialmente al peronismo. Le digo, mire, esto no es solución, organicémoslo desde la doctrina bien peronista, ortodoxamente peronista. Es la solución de la Argentina. Que eso es lo que hicimos la década ganada, ¿no? Al margen de los nombres, digamos, eso no tiene importancia. Estamos hablando de la doctrina. La década ganada empezó con Dualde. Claro, claro. Bien, así que no, 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 no tiene nada que ver. El que elige a Kirchner es Dualde. Así es, así es. Y hago una consulta. Esa es la verdad histórica. Y cómo, cómo se, a ver, en esta radiografía que usted tiene, en esta realidad de Argentina, que es un país rico con muchos pobres, incluido asalariados, ¿cómo se reorganiza un peronismo para, que no es, obviamente, no tiene relación el país del 45, del 55, ni del 72 o 73 con este? ¿Cómo se reorganiza una fuerza como el peronismo para decir, bueno, la solución sería? Mire, hay que organizar el movimiento peronista que no tiene nada que ver con el partido justicialista como instrumento organizacional. El partido justicialista es la herramienta política, o lo era, porque ahora está en manos de un socialdemócrata como Alberto Fernández. La herramienta política nunca fue lo determinante en el movimiento peronista, que organizado con sus ramas. La rama femenina, la juvenil, el movimiento obrero, la empresarial, la de los movimientos sociales, que obviamente no es adecuada a las circunstancias, lamentablemente, porque, bueno, lo que usted mencionó es lo que nos caracteriza este nivel de pobreza. La de técnicos profesionales. Por lo menos estamos hablando de seis, siete ramas, cuando históricamente el peronismo tuvo primero tres, después cuatro, bueno, por lo menos hay tres ramas más ahora, la empresarial, la de técnicos profesionales y la de los movimientos sociales. Y hay una gran mesa de donde saldrán los mejores candidatos, que de esa mesa se da el custodio de la doctrina, como fue siempre el peronismo. Tiene que haber un ámbito donde se le diga al Poder Ejecutivo esto es peronismo, esto no es. No es que cualquiera pueda decir esto es peronismo. Mire, hay una doctrina que es valiosa y que fue correcta. Entonces, de alguna manera hay una mesa que es la conducción del peronismo que es el control de calidad. Ese control de calidad que tiene que ver con la doctrina y con la conducción estratégica de la causa. Muerto Perón hay que volver a armar la conducción estratégica. Y esa conducción estratégica no puede ser unipersonal, porque en el marco del movimiento peronista tiene que ser precisamente movimentista. Lo que pasó es que se confundió el partido justicialista con el movimiento peronista. Entonces terminaste siendo un instrumento partidocrático más como los radicales. Bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Y obviamente necesitamos tiempo para esto. Ahora, hay que hacerlo rápido porque este gobierno va a fracasar. No es que uno lo desea, es que lo está viendo caminar. Por eso digo, el diagnóstico fue correcto. ¿Está bien? El presidente heredó la peor crisis que está durada por acá y quizás una de las peores de la historia argentina. No vamos a analizar desde ahí porque entonces no terminamos más. Pero de la dictadura para acá no hay duda. Es la peor crisis que ha recibido un presidente. Ahora, ahora, lo que él hizo es agravar la crisis. Imagínense que con este decreto que hizo, ya las medidas que había tomado Caputo eran medidas muy menores. Un muchacho que no domina la disciplina, Caputo no es... Ya lucharon del gobierno. Luchó el Fondo Monetario. No hace falta explicar... No hay mucho antecedente que el Fondo Monetario eche un funcionario. Lo echó por malo, no por bueno. Lo echó por malo. Es un desastre lo que hizo. Recibió el préstamo del fondo y se lo timbió. Es un timbero. Bueno, lo dije en el año 18. No lo digo ahora. Y tras cartón el Fondo Monetario lo echó. Primero dije, sáquenlo, que es un timbero. Y a la poco día, la señora Lagarde sacó un Twitter y lo tuvieron que echar. A este que echaron y que Milley decía que era el peor funcionario del gobierno de Macri, me lo dijo a mí y lo dijo públicamente, Milley. No solo me lo dijo en privado, no a mí. Yo también digo que el peor funcionario del gobierno de Macri fue Caputo. Pero Milley también. Y lo echó. Y lo echaron. Y ahora lo convocó. Bueno, ese muchacho, las decisiones que tomó fueron decisiones muy menores, ese martes. Claro. Ahora después Milley saca un decreto y hace un desastre con ese decreto. Claro. Le pregunto a usted que lo ha tratado a Milley. ¿Qué idea tiene sobre la personalidad del presidente? Bueno, en términos económicos, como lo traté, es un muchacho inmaduro. Enamorado de sus ideas, ideas muy menores, digamos, de ideas adolescentes. El anarcocapitalismo es una idea adolescente. Todavía no maduró. En términos económicos, Milley todavía no maduró. Y sobre todo, no es un experto en macroeconomía, porque es anarquista y no cree en los gobiernos, no va a estudiar la macroeconomía que se ocupa en los gobiernos, que es precisamente lo que él no cree. Él no cree en los gobiernos, no cree en la paz, no cree en las naciones, no cree en las fronteras. Él cree en un mundo de articulación entre personas físicas y jurídicas que negocian en absoluta libertad, no estando sujeta a ninguna presión. Y la mayor presión siempre la hace el Estado, por eso es anarquista. Por eso se lo llama anarcocapitalista. Es capitalista porque defiende la propiedad privada. Ahora, en términos económicos, no es un experto en macroeconomía y es un modereo inmaduro, digamos, muy seductor para los adolescentes que siempre quieren poner las piezas de rompecabezas que les cierren perfectamente. Después, cuando uno va madurando, se da cuenta que la realidad no tiene nada que ver con esa teoría. Ahora, parece que también es bastante inmaduro la forma de vestirse, porque no tiene por qué ir en shogging, es el primer magistrado de la Argentina, ¿no? No tiene por qué estar en shogging la forma, tienen que ver. Y después me parece que está en una búsqueda también de su religiosidad. El día que asumió, se hizo la señal de la cruz cuando entró a la catedral con el rito antiguo, anunciándose, etc. Y después se abrazó con un rabino, lo cual no está ni bien ni mal, está en la búsqueda. Pero bueno, cualquiera que está en la búsqueda, obviamente todavía no maduró, ¿no? Madura cuando entró, no cuando está en la búsqueda. Precisamente el estar en la búsqueda es porque está inmaduro, un chico de 14, 12, de años, 16, 18, 20, está en la búsqueda. Algunos terminan de adolescente, otros terminan después. Bueno, es el crecimiento natural de una persona. Lo que pasa es que llegar a la primera magistratura siendo inmaduro es complejo para el país. Entonces, va a fracasar, ¿qué es lo que pasa? Diagnóstico correcto y fracaso evidente. En las medidas, en las formas, claro. La última pregunta, ¿quién cree que gobierna Milley o de alguna manera Macri-Bullrich, después de haber fracasado en su gobierno primero, saliendo tercero después, gobiernan o tienen... Bueno, Bullrich, córdala, porque no va a gobernar con un protocolo, ¿no? Córdala, la señora Bullrich, córdala. Le estamos dando una responsabilidad que no corresponde. Eso también hace parte de las fuerzas que acompañaron al gobierno anterior diciendo cosas que no se condicen, ¿no? Como ejemplo, Milley es Martí-Bullrich, no es su pieles. Milley no es Martí-Bullrich, no agrandó el Estado. Milley, achicara el Estado. Martí-Bullrich agrandó el Estado, todos los que vivimos en aquella época sabemos que agrandó el Estado. Achicó el sector privado, por eso el peronismo lo peleó. Martí-Bullrich no achicó el Estado, no sé por qué dijeron que Milley era Martí-Bullrich, no sé. Bueno, porque no son estudiosos, hay gente muy menor. La que estuvo en el gobierno anterior también hay gente muy menor. La verdad, no estudiosa, no seria. Por eso no son peronistas. Nos pueden acusar de muchas cosas, pero no es el no ser serio, de no ser riguroso. El peronismo se caracterizó siempre por estudiar, por eso no le acercan los debates, ¿no? Por eso, bueno, el gobierno anterior, un gobierno socialdemócrata de gente muy menor, empezando por Alberto. Bueno, en realidad lo que nos está aconteciendo con Milley es que lamentablemente va a fracasar y lo tenemos que decir con todas las letras. No es que te dicen, no, yo quiero que al gobierno le vaya bien porque bla, bla, bla. Bueno, son tonterías, César. Una vez que uno lo ve caminar, sabe que va a fracasar. Bueno, el diagnóstico correcto, la solución absolutamente incorrecta, esto termina mal. Usted sabe que, lo sabe, claro que sí, se lo cuento a la gente, que ha tuiteado diciendo que el peronismo en realidad no termina la primaria, por eso las reacciones del peronismo, ¿no? Ha acusado de coimas a los legisladores sin nombre ni apellido. Bueno, eso, él tendrá que explicar lo de las coimas, puede ser, puede ser. Alguna vez también lo dijo Moyano de los senadores con la banel. Y sí, hay antecedentes. Bueno, puede ser, bueno, por eso, puede ser, puede ser, igual en el juicio después fue un declarado y no sé. Así es. Se dice cosas, bueno, va a tener que aclararlo, yo supongo que el poder legislativo le va a exigir al presidente que haga alguna aclaración y él saldrá a explicar qué es lo que quiso decir. Y bueno, en todo cuerpo colegiado siempre puede haber una manzana difícil, ¿no? Y lo del peronismo que no supera el primario, como diciendo no es intelectual. No, bueno, eso no, no, eso él ha debatido muchas veces conmigo y nos respetábamos intelectualmente cada uno en su modelo. Y yo diciéndole estas cosas que estoy diciendo públicamente. ¿Está bien? O sea, no es que le decía, bueno, ya vas a madurar y vas a llegar al peronismo. Se lo dije públicamente y privadamente y él se reía. Claro, está en un proceso de búsqueda. Así como está en un proceso de búsqueda en términos religiosos, está muy bien. Está en un proceso de evolución también en la economía. Algún día puede irse a la peronía. Esas son cosas que dijiste, pero que no es cierto. Digamos, al menos cuando debatía conmigo, debatimos muchos años de ninguna más. Y no es lo que ha dicho públicamente de mí, digamos. Así que bueno. Y ahora, ahora, ahora no puede decir eso. Lo que ha dicho públicamente lo ha dicho y está muy bien. Sí, sí, sí. Guillermo, vamos a seguir charlando. No, sí corresponde que diga lo de que él es inmaduro, porque se lo dije a él. Sí, claro. Lo dije públicamente muchas veces. Lo que no había dicho que era inmaduro en términos de vestimenta, porque él siempre que venía a hablar conmigo venía de traje. Un traje que tenía con rayas finitas, blancas. Y bueno, ese traje siempre venía a verme de traje. No es que venía de shoggy. Claro, claro. Porque de shoggy me puede venir a ver un sábado a la tarde, pero no va a estar un día de trabajo de shoggy. ¿Cómo va a trabajar? ¿Usted se lo imagina a Milley trabajando en la Corporación América de Shoggy? No, no, no. ¿Usted le parece que un enkián va a decir, venga el jefe de economía de tal proyecto, porque esa era su tarjeta, economista y jefe, y va a venir de shoggy a una reunión de directorio del Grupo América? Pero es ridículo, y un enkián le va a decir, che, pibe, vos andás de shoggy en la reunión de directorio de este grupo, andás vestido y volés. Yo lo conozco a un enkián también. ¿Usted lo vio alguna vez un enkián de shoggy? No, nunca. ¿Vio alguna vez algún funcionario de América, del Grupo América del Shoggy? Bueno, mi ley está poco. Entonces, resulta que ahora que es presidente, se viste de shoggy. Y cuando iba a la Corporación América, iba de traje, claro. Cuando salía del trabajo, me venía a ver a mí. Y a ver, ¿cuál es la gracia esa entonces? Que ahora ande de shoggy. Pero ¿cómo está en el despacho presidencial? ¿Cómo va a andar de shoggy en este momento? Bueno, puede ser porque a la gente joven le gustan los transgresores. Yo también era joven cuando trabajaba con... Sí, 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 lo entiendo. Pero bueno, las formas son las formas. Yo estoy de acuerdo con usted, pero digo, ahora tiene que mantener a gente que lo ha votado y la gente muy joven lo ha votado. ¿Qué tiene que ver eso? Que si te lo viste de shoggy en el de traje. ¿Vos alguna vez lo viste de shoggy en la televisión? No, lo que está diciendo no está bien, disculpame. No, no, no justifico, trato de entender. Escuchame. ¿Nunca lo viste de shoggy en la televisión? No, eso es verdad. Nunca, nunca. ¿Y todos los jóvenes lo votaron cuando estaba de traje? Sí, tiene razón. ¿Quiere que le diga? Ah, bueno. Tiene razón. Claro. Porque cuando uno está equivocado tiene que hacer lo que voy a decir. Pero por supuesto. Mirá, él ganó la elección de traje. Claro. Toda la vida estuvo de traje. Nunca lo dejaron, nunca fue a la televisión de shoggy ni de zapatillas. Nunca. Ahora resulta que cuando es presidente, está de shoggy. No, 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 no es la vida. Es bueno. Claro que sí. Por eso, él está buscando su destino. Está perfecto. Eso es verdad. Que esté buscando su destino. El problema es que es presidente. Yo no estoy en contra de que busque su destino. El problema es que es presidente. Así es. Guillermo, se supone que cuando sos presidente, ya encontraste tu destino. Le mando un abrazo. Otro para usted. Gracias. Buen año a pesar de todo. Igual para vos. Chau, chau. Hasta luego. Guillermo Moreno. Gracias.